Música Comenzamos un nuevo ciclo, digamos, dentro de lo que es la cirugía del hospital aquí en Allen. Inauguramos los quirófanos, son dos quirófanos completos, bien equipados. Comenzamos con dos cirugías con anestesia general, dos colestectomías, son cirugías de vesícula y después dos procedimientos menores. Así que se hable todo un nuevo ciclo de cirugías con muchas más prestaciones para la comunidad y así también para la población. Estamos comenzando a hacer endoscopías digestivas, altas y bajas, y eso también estamos arrancando con un programa de screening, así de control y estudio en general a los pacientes para la detección del cáncer colorectal, que sería el cáncer de colon. Así que bueno, poco a poco ir acomodándonos a estas instalaciones que son bastante amplias, gozamos de muchas cosas nuevas, estamos estrenando también otras muchas más y con un montón de expectativas y ganas. Y de poco poniendo en marcha la nueva paratología que está a disposición ahora del equipo médico. Bien, ahora contamos con un nuevo arco en C, que eso nos favorece y facilita desarrollar alguna otra actividad quirúrgica en nuestro campo y también así para lo que es el campo de la cirugía traumatológica. ¡Gracias!